qué tal mi gente buenos días cómo están todos espero que estén súper bien todos hoy es sábado me toca salir hoy a buscar un apartamento muchachos les cuento de verdad no tenía muchas ganas de salir a buscar porque no hay que caminar mucho entonces bueno yo dije vamos a invitarlos ustedes para que me acompañe la zona que voy a buscar el alquiler va a ser por aquí va a estar más o menos cerca del aeropuerto ya que por ahí es por donde trabajo entonces vamos a ver qué logro conseguir por ahí ya tengo unos números de teléfono para llamar y vamos a ver qué precio me dan también porque tampoco por lo que veo por estos primeros 34 meses me va a costar un poquito el alquiler el arriendo todo eso pero vamos a ver qué precio me da y vamos a ver entonces si si puedo arrendar eso o tendré que seguir buscando la próxima semana todavía me falta yo pienso que ya tengo debo estar mudado para finales de enero principio de febrero bueno vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué vamos a ver qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, por el momento ya vamos por aquí vamos por esta zona hacia arriba vamos a ver si por este lado por aquí es donde me habían dicho que estaba la casa bueno los apartamentos que hay varios apartamentos en arrienda pero antes que eso voy a ir a la biblioteca que está justo al lado del Simón Bolívar entonces porque nunca he ido para allá me dijeron que también tienen incluso pueden ver desde aquí desde el GPS que tiene 14 hectáreas o sea tiene un pedazo de terreno muy grande también vamos a ver qué tal cómo se ve ahorita otra vez el día está nublado hoy y durante la semana sol no te digo yo que la lluvia me sigue bueno vamos a ver cómo se ve ese parque Honestly, va a文i GDP, la lluvia me sigue Y aunque a lo Walter y está nublado ¿vamos?, laFambo las necesidades ¿queee las cosas no oran que pase que puede ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para aquellos que sepan, dejen su comentario abajo y me dicen porque ya a finales de febrero, perdón, a finales de enero, principios de febrero ya, ya tienen que estar viniendo ya mis dos terremotos y dos terremotos. Bueno, mi gente, creo que así va a terminar este vlog. Como pueden ver está lloviendo. Estoy utilizando el paraguas. Bueno mi gente, lo que quería decirles era que entonces gracias por estar otro día aquí. Gracias por verme otro día más. Estoy otra vez ya por aquí por mi zona y tuve que regresar ya por la lluvia. Esta semana voy a tratar de buscar por internet. ya que no puedo no voy a poder salir durante la semana porque trabajo es lo más probable es que el día sábado el próximo sábado el domingo salga de nuevo otra vez vamos a ver si me va a dar chance de salir con el drone y grabar porque de verdad que se me está haciendo ya muy muy urgente mudarme me preocupa porque creo que para la semana que viene no tengo blog creo espero que sí voy a tratar de hacer todo lo posible para para hacer el episodio pero en tal caso que no lo haga amigos perdónenme necesito de verdad mudarme con urgencia y me preocupa no conseguir un un apartamento con tiempo entonces quería decirles eso de todas maneras yo voy a tratar de hacerles el episodio y bueno otra vez muchas gracias a todos amigos por estar aquí por por apoyar el canal y que tengan un muy bonito día y bueno entonces si dios quiere nos vemos la semana que viene muchacho cuídense mucho otra vez y que no se me olvide nos vemos la próxima semana no Gracias por ver el video.